Lamento mis acciones, lamento haber ofendido a mis compañeros. Me comprometo a promover la honestidad, la empatía, el respeto y una mentalidad abierta, mentalidad abierta, está bien dicho, en el trabajo. De este modo podré ser un verdadero héroe. Firmado, el Pato Lucas. Le va a dar algo cuando lo lea.